Buenas tardes a todos. Estamos nuevamente juntos en un día tan especial como hoy, que es un día festivo, es un día incluido en las fiestas de Yahweh, de allí de Levítico capítulo 23, un día tan importante que tiene que ver con nuestra salvación, que tiene que ver con nuestra redención, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos teológicamente el arrebatamiento. Por supuesto, sabemos que el arrebatamiento se producirá al sonar de la trompeta, un día de trompeta, al sonar de la trompeta, lo vemos en la parábola de las diez vírgenes, y lo vemos también en múltiples escrituras anunciado que sonará la trompeta, y los que durmieron resucitarán primero, y nosotros, dice el apóstol Pablo, los que aún vivimos, seremos transformados e iremos a recibir al Señor en las nubes. Se trata de la segunda venida de nuestro Redentor Jesucristo. Y hoy es esa celebración. Estamos celebrando la fiesta de trompetas, el día de trompetas, en realidad no es la fiesta, sino el día de trompetas, el día en que esperamos que no fue este año, probablemente sea el año que viene, o el otro, o el otro, o el otro. Un día ha de sonar la trompeta, y juntos recibiremos al Señor en las nubes para acompañarlo en su retorno a esta tierra, para reinar por mil años. Día glorioso, ¿qué día glorioso será ese? ¿Qué día ansiado, anhelado por cada uno de nosotros, ese día de nuestra completa redención, de nuestra completa salvación? Así que todos hoy estamos recordando ese día, estamos recordando y haciendo el ensayo. 30 días antes comenzamos a hacer arrepentimiento, a revisar nuestras vidas hasta el día de hoy, pero recuerden que ese arrepentimiento se lleva 40 días, que fueron los 40 días que estuvo por segunda vez Moisés en el monte Sinaí para recibir el segundo juego de tablas de los mandamientos de Dios. Entonces, recién pasaron 30 días hasta el día de trompetas, todavía faltan 10 días más. Y estos 10 días que faltan hasta el día de la expiación, son días tan especiales, donde ese arrepentimiento, esa introspección, esa revisión de nuestra conducta, de nuestra mente, de nuestros sentimientos, de nuestro corazón, adquiere una mayor profundidad, un mayor análisis, un mayor mirarnos para sacar todo aquello que no está de acuerdo con las instrucciones de Dios, aquello que nos separa de Él, aquello que puede ser juzgado. De modo que lleguemos dentro de 10 días al día de expiación con nuestra mente y nuestros corazones examinados. Así que, este es el día tan especial que estamos disfrutando, porque en realidad lo estamos disfrutando, porque cada uno de nosotros hoy hemos pensado cómo será aquel día en que, al sonar de la trompeta, seamos arrebatados. No importa que vivamos o que hayamos dormido, a una, dice la Escritura, tanto los que hayan dormido como los que todavía vivan, a una seremos arrebatados, iremos a recibir a nuestro Redentor en las nubes. Así que, los saludo a todos ustedes en este día de trompetas. Vamos a comenzar con la clase, esta clase, esta es la clase número 2, la clase número 2, y vamos a hacer algunas aclaraciones previas. La aclaración previa que yo les voy a hacer es, muchos me están pidiendo el material de esta materia, que, miren, se llama Funcionamiento de la Iglesia, y estamos en la clase número 2, me piden el material de esta materia. Sin embargo, yo lo aclaré, por lo menos tres veces tengo en mente, haberlo aclarado durante las clases, que esto es el desdoblamiento de la materia anterior, lo que era la materia de forma y funcionamiento, y hubo que desdoblarla, porque se habían ido muchísimas clases. Ya habíamos pasado más de dos meses dando la misma materia, más de dos meses. Entonces, hemos visto con el Pastorenzo la posibilidad de desdoblarla, otros pastores nos han sugerido que lo hagamos de esa manera, entonces, lo hemos hecho. El material que ustedes tienen sirve para esta materia también. porque es la continuidad o la continuación de la anterior. Lo que hemos hecho fue desdoblarla en dos materias. Una que ya la terminamos, hace dos semanas, se llama Forma Bíblica de la Iglesia, y esta se llama Funcionamiento Bíblico de la Iglesia. O sea, que hemos desdoblado en dos materias, y al final hemos añadido una adicional para completar los números pares, para que sean 10. Pero, es, el material que ustedes tienen les sirve perfectamente. Síganlo, síganlo, van a ver que yo estoy siguiendo el mismo material. Solamente que lo hemos convertido en dos materias para que no sea tan largo. Ya había pasado más de dos meses, y casi sería razonable que dure mes, mes y medio cada materia, y ya superamos largamente los dos meses, entonces, hicimos dos materias para facilitarles a ustedes y para que de alguna manera estemos compensando los gastos que demanda toda esta transmisión, el streaming y todo lo demás, entonces, las separamos en dos materias. Entonces, de eso se trata y esa es la razón por la que no le hemos mandado material luego. Siempre le mandamos material a todos los que están inscriptos en cada materia. Bueno, esta vez se han inscripto en la materia, pero no le hemos mandado el material porque ya se lo habíamos mandado. Entonces, a ver, vamos a a ver qué es lo que vamos a estudiar hoy. Todos ustedes están interesados en eso. A ver, venimos hablando de los dones, venimos hablando de los dones y vamos a seguir con los dones, con los dones, los dones que derrama el espíritu de santidad, el espíritu de Dios sobre nosotros, los dones del espíritu y siempre decimos cuál es el tema central, el tema central de esta materia continúa haciendo aprendiendo a funcionar como la familia de Dios, un templo, un cuerpo, una nación santa y lo que vamos a hablar siempre, tenemos en cuenta esto, ustedes ya saben, es la justamente lo que estamos estudiando, solamente que estamos cumpliendo con lo que enseña la Sagrada Escritura en Habacuc 2.2 donde Yahweh Dios manda a que escribamos la visión y yo estoy haciendo con esto un ejemplo para los pastores para que cada pastor tome esta enseñanza, esta primera enseñanza de que debemos escribir la visión, escribirla para que corra, dice la Escritura y Yahweh me respondió y dijo escribe la visión y declarala en tablas para que corra el que leyere en ella, entonces lo que hacemos y lo que estamos haciendo con estas clases de cada día lunes estamos escribiendo la visión y la estamos declarando en tablas para que para que todos ustedes conociéndola conociéndola leyéndola corran hacia la visión es simple es conociendo la visión correr hacia la visión por eso la declaramos en tablas por eso nos hemos tomado el trabajo de escribir estas estos puntos fundamentales de doctrina estas 8, 9, 10 materias que vamos a estudiar durante este año hasta fin de año que tienen que ver con estos 5 puntos que ustedes tienen en pantalla tienen que ver con el reino de Dios tienen que ver con el ejercicio del sacerdocio de todos los creyentes con la forma y el funcionamiento de la iglesia con el recorrido del tabernáculo y qué significa cada parte en el recorrido del tabernáculo y las fiestas de Yahweh Levítico 23 que hoy estamos celebrando el día de trompetas entonces siempre yo estoy volviendo sobre esto porque lo que estamos haciendo cada lunes ustedes y yo juntos estamos pasando el limpio estamos escribiendo cuál es la visión si no tenemos visión andamos a ciegas vieron lo que es a ciegas uno se va chocando con todo lo que se va yendo por delante todo lo que se le cruza o o o puede tropezar y puede caer en cambio si tenemos escrita la visión y ustedes dicen no pero no nos alcanza la sagrada escritura claro que nos alcanza lo que estamos haciendo es un un extracto de las sagradas escrituras para establecer un orden en el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal sin duda yo realmente les les abundo en escrituras cada lección les añado textos y textos de las sagradas escrituras no hay ninguna duda de que lo que estamos estudiando lo que estamos aprendiendo lo que estamos considerando emerge surge es una revelación de las sagradas escrituras que es lo que estoy tratando de hacer que las sagradas escrituras se les haga revelación miren que interesante estoy tratando de que las sagradas escrituras se les haga revelación entonces que la letra por el espíritu por el ruaj del señor se 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 revele a nuestra mente a nuestro corazón para ponerla por obra y les aseguro que no es fácil que lo seguimos intentando y lo vamos a seguir intentando pero recibimos muchísimos comentarios de muchos pastores de que les cuesta mucho hacer un cambio en las formas para ajustarlas a las sagradas escrituras les cuesta mucho y permanentemente estoy recibiendo ese tipo de comentarios nos cuesta muchísimo hacer el cambio necesario en nuestras formas en nuestra enseñanza en el modelo de nuestro sacerdocio para ajustarlo a las sagradas escrituras fíjense que terrible que es esto fíjense que terrible que te manifiesten que les cuesta mucho trabajo ajustar la iglesia al modelo del dueño de la iglesia que les cuesta mucho ajustar el modelo de la novia al esposo lo que quiere el esposo a lo que viene a buscar el esposo y nosotros como amigos del esposo estamos ataviando ataviando a esa novia con vestiduras blancas de lino fino limpio resplandeciente que son las buenas obras de los santos entonces le estamos enseñando esas buenas obras esa buena manera de vivir a los santos porque esa es la vestidura que el esposo quiere que tenga su esposa y nosotros como amigos del esposo estamos ataviando a la novia para recibir al rey para recibir al cordero de Dios para recibir a la cabeza de esa esposa entonces fíjense que terrible que es que estemos hoy pensando que trabajo nos está costando ataviar a la esposa con las vestiduras que el esposo quiere que tengan y que dio las instrucciones clarísimas en las escrituras yo vengo a buscar esto y ustedes son mis siervos prepárenme la esposa de esa manera de la manera que yo instruyo y no de la manera que ustedes quieren o que les han enseñado o que la tradición religiosa les ha enseñado o lo que siempre han hecho o lo que siempre han practicado no preparen a mi esposa a mi novia que vengo a buscar para desposarme con ella en la boda del cordero vengo a buscarla para desposarme con ella en la boda del cordero y yo les estoy dando las instrucciones de cómo vestirla y ustedes no la están vistiendo de esa manera no la están vistiendo de santidad no la están vistiendo con lino fino limpio blanco resplandeciente ¿me entienden? entonces yo cada vez que escucho que es muchas veces es más de las que ustedes se imaginan cada vez que escucho que un pastor me dice nos está costando mucho trabajo ajustar ajustarnos al modelo bíblico ajustar al modelo bíblico lo primero que yo hago es me viene una sensación de tristeza no hay duda me viene una sensación de tristeza muy profunda y segundo me pregunto a mí mismo y en mi corazón miro con compasión a los pastores y digo ¿saben que eso está escrito en las escrituras? sí sí lo saben ¿entienden que está escrito ahí? sí sí lo hemos leído ahí en las escrituras en las instrucciones de Dios sí lo hemos leído ¿y cuál es el problema? ¿y cuál es el problema? el primer problema que hemos detectado el primer y gran problema que hemos detectado es el miedo a perder gente el miedo a perder gente es mejor ser tolerante con el pecado es mejor seguir con el show al que la gente está acostumbrada seguir el ritmo de que que viene a buscar la gente ese espectáculo esa emotividad ese emocionalismo etcétera y si vamos al modelo bíblico y la gente se va a ir porque va a tener que cambiar su vida va a tener que ajustar su vida a las instrucciones de Dios va a tener que vivir en santidad porque va a entender que sin santidad ninguno nadie verá al Señor entonces cuando entienda que va a tener que vivir en santidad y se va a ir de la iglesia a otra donde sigan con el show entonces es el primer gran problema pero yo quiero decirles que como pastores tenemos hoy una gran decisión que tomar una gran decisión que tomar o ajustamos la novia del cordero a su modelo o la dejamos en otro modelo que equivale a no ser la novia del cordero ¿me entienden? todos los que estamos casados un día nos hemos enamorado de una mujer y seguimos enamorados enamorados de esa mujer porque cubre las expectativas de lo que nosotros estábamos requiriendo eso es lo que nosotros necesitábamos como compañera como esposa como amante como amiga como soñadora juntos todo lo que ustedes quieran ese era el modelo eso es lo que nosotros necesitamos y nos enamoramos de esa mujer ahora nos vamos a casa o nos vamos de viaje y volvemos dentro de tres meses y encontramos que ya no es la misma mujer es otra no tiene las virtudes que nosotros habíamos visto en ella no tiene los mismos ideales los mismos proyectos pero fundamentalmente no tiene los mismos principios los mismos fundamentos los mismos valores de vida y cuando nos encontramos con eso vamos a decir sin lugar a dudas esta no es la misma me la cambiaron esta es otra y no tengas dudas no te vas a casar con otra te vas a casar con la que vos amás la que tiene un modelo compatible con tu modelo y realmente eso es lo que muchos pastores están haciendo con la novia de Cordero la están desnaturalizando la están sacando de las instrucciones que Dios dio para la esposa de su hijo las instrucciones que el padre dio para la esposa de su hijo y el hijo está en la casa del padre preparando morada para su esposa y un día el padre le va a decir llegó el tiempo anda a buscar a la esposa y a la medianoche sonará la trompeta y cuando suene la trompeta va a haber cinco vírgenes no preparadas y cinco sí preparadas quienes entrarán a la boda esa parábola lógicamente tiene una hermenéutica diferente que la que yo estoy explicando estamos hablando del cortejo de la boda pero hablemos de la esposa si encuentra la esposa diferente a la aquella a la que él ama a la que él amó a tal punto como dice Efesios capítulo cinco que se entregó por ella entregó su vida por ella ¿para qué? para santificarla para para ataviarla y resulta que hombres hombres que se atribuyeron el servicio de Dios son siervos de Dios hombres seres humanos le sacaron las vestiduras que el Señor quería para ellas y le cambiaron las vestiduras por otras vestiduras unas vestiduras que no están ajustadas al modelo del Señor ya no es la misma ya no es la misma el Señor el Señor va a venir a buscar aquella que esté ataviada conforme a sus instrucciones y no importa lo pastor que vos seas y el éxito que creas que tener si no tenés a tu congregación ataviada de acuerdo a las instrucciones del Señor se va a quedar esa congregación no va a ser parte de la novia ni siquiera el pastor yo sé que en los últimos tiempos se ha perdido el temor de Dios y eso es grave se ha perdido el temor de Dios y eso es grave y muchos ministros han perdido el temor de Dios y han convertido a la iglesia en una empresa han tomado los principios del mercantilismo el monetarismo lo económico lo financiero principios gerenciales pero la novia del Señor no se gerencia la novia del Señor se atavía se atavía con vestidos de lino fino limpio y resplandeciente para recibir al Rey es muy importante queridos pastores líderes servidores aquellos cristianos aquellos hermanos aquellos creyentes que quieren servir al Señor importante que entendamos esto no es nuestro modelo no es nuestro modelo es el modelo de Él es su novia es su esposa no es nuestro modelo es el modelo de Él y es fácil si le preguntas a Él cómo quieres que atavíe a tu novia Él va a decir ahí está escrito ahí está escrito ahí en las sagradas escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis ahí está escrito y cuando vayas a las instrucciones de Dios contenidas en su palabra acerca de la vestimenta y las vestiduras y la forma y todo lo inherente a la esposa para su hijo vas a decir si hago esto se me va a ir la gente y vas a preferir la religión y que la gente se pierda a ataviarla como el Señor quiere y eso es lo que está pasando se me va la gente entonces vamos a dejar que sigan vestidas con otro tipo de ropa la vamos a dejar que sigan con vestidas con con otro tipo de vestidura con otro tipo de de vestidos de tapados de de minifaldas de camisas lo que quiera pero no son las de él entonces es el tiempo de tomar una decisión realmente estamos teniendo estas enseñanzas porque entendemos que estamos viviendo un tiempo que es el tiempo donde los pastores líderes servidores tienen que tomar una decisión religión o biblia religión o biblia mi forma la forma de la religión la forma de la tradición religiosa o la forma de dios y yo tengo que tomar una decisión y cada uno de ustedes va a tener que tomar una decisión pero que el espíritu santo les esté hablando a la mente porque cada uno de ustedes va a tener que tomar una decisión es fácil es probablemente que no sea fácil más que probablemente es seguro que no sea fácil pero si es seguro también que cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión la forma de la novia la forma de la iglesia es la mía o es la de él y buscar la de él cómo debe funcionar cómo debe ser cuál es su forma y cuál es su funcionamiento bueno por eso insistimos vez tras vez escribamos la visión y yo me he tomado y estábamos sacando la cuenta ya van tres años fueron tres años para escribir para pasar en limpio no para escribir tres años para pasar en limpio todas estas enseñanzas que estábamos dando en este curso tres años para pasar en limpio y les voy a decir cuántos años para escribirlo veinticinco años para escribirlo y tres años los tres últimos años para pasarlo en limpio me sorprende cómo ha pasado el tiempo cuando yo comencé allí en Villa Carlos Paz a pasar en limpio todas estas cosas porque me urgía el tiempo para dejar una herencia a mis hijos se dice ¿para qué escribió todo esto? para nosotros ustedes la están recibiendo de rebote en realidad lo que quise es dejarle a mis hijos escrito la revelación de la palabra de Dios para ahorrarles camino para ahorrarles camino y bueno y ahí entran todos aquellos que son mis hijos espirituales y dicen ah hijos espirituales sí mis hijos espirituales no mis hijos que están bajo mi cobertura y me tienen que dar el 10 no no la gente a la que yo amo que yo cubro que me consultan que me piden consejo que me ven como un padre que me ven como una persona que los puede guiar orientar entonces están recibiendo también son parte de mis hijos están recibiendo esta revelación es importante es importante que ustedes lo entiendan que ustedes lo entiendan de eso se trata esta revelación nosotros hablamos de los dones como debe funcionar la iglesia y de acuerdo a su función los dones se pueden clasificar en cinco grupos que ya lo hemos visto hasta ahora esto es cachito de repaso para enganchar con el tema de hoy de acuerdo a su función a su función a su funcionamiento los dones espirituales se pueden clasificar en cinco grupos primer grupo lo que llamamos dones ministeriales dones ministeriales son cuatro apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros después decimos los segundos el segundo grupo de dones los dones de inspiración los dones de inspiración decimos que eran los diversos géneros de lenguas interpretación de lenguas y profecía dones de inspiración tercer grupo de dones dones de revelación palabra de sabiduría palabra de ciencia y discernimiento de espíritus cuarto grupo dones de poder fe el don de fe y ustedes dicen pero el don de fe no es que sin fe no no este es un don de fe que ya vamos a explicar don de fe dones de sanidades y el hacer milagros y finalmente en un grupo le hemos puesto dones de servicio y entonces hemos incluido ahí el hecho de servir en un sentido más amplio enseñar exhortar hacer misericordia dar generosamente el ministerio de la administración es el ministerio del que preside el que administra y ayudar y ayudar todo eso son los dones esa es la clasificación de los dones si no coincide con lo que usted tiene en su material de estudio espero que lo haya cambiado sino después cuando usted la clase donde manda su vida usted lo retrocede y lo y lo ajusta y lo ajusta como corresponde entonces nos toca en esta clase ver los dones espirituales de revelación dones espirituales de revelación los dones de revelación acuérdense son dones del espíritu revelación son dones que él va revelando sobrenaturalmente siempre son del espíritu no es porque alguien estudió psicología no es porque alguien estudió psicología o estudió psicología social manejo de grupos no, no, no esto es algo del espíritu algo que sobreviene del espíritu una capacidad especial cada uno de los dones capacidad especial que sobreviene del espíritu santo y revela la 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 naturaleza la identidad o la actividad de determinados espíritus ahí está estos dones de revelación revela la identidad la naturaleza o las características de determinados espíritus o cuando el espíritu santo derrama sabiduría o conocimiento ya les voy a explicar la diferencia entre dones de ciencia que es conocimiento y don de sabiduría hay una diferencia entonces revela conocimiento de algo que no conocíamos solamente él lo conocía y nosotros no lo conocíamos y lo revela en nosotros o nos da una sabiduría que aún a nosotros nos sorprende para resolver determinada situación en la consejería algún hermano algún matrimonio alguna familia entonces puede venir de diferentes maneras puede venir a nuestro pensamiento en forma automática sin que nos demos cuenta o puede haber otro tipo de revelación que puede producirse en sueños en visiones puede producirse un sentimiento que te te atrapa te lleva te lleva ese sentimiento o ese pensamiento y no lo podés sacar de encima y orás y ahí está clarito y el Espíritu Santo que te está dando esa revelación entonces los tres dones de revelación dijimos son el discernimiento de espíritus la palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría muchas veces fluyen los tres juntos muchas veces fluyen los tres juntos estás en una consejería bíblica y estás con el aconsejado y probablemente te fluyan los tres estés teniendo un discernimiento de espíritu del espíritu de la persona que 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 estás aconsejando probablemente no el espíritu de la persona que estás aconsejando sino muchas veces el espíritu que lo está manejando y muchas veces tenés ese conocimiento de una situación que él no te está contando que es conflictiva que es problemática probablemente es la raíz de todo el problema que te está exponiendo y te viene el conocimiento de la raíz de donde surge de donde surge y él no te lo contó y probablemente te venga ese era donde donde de ciencia no es cierto ahora donde sabiduría posiblemente el espíritu santo te dé las el camino el proceso el proceso el procedimiento para llevar a esa persona a la sanidad o a la solución de su problema entonces el primero que vamos a ver es el don de la palabra de sabiduría don de palabra de sabiduría está en 1 Corintios 12 8 lo que lo que se refiere es la palabra de sabiduría es miren la la sabiduría contrariamente a la necedad no es desconocimiento la necedad ni la sabiduría es conocimiento es operativo se refiere a lo operativo que es lo operativo el sabio es el que aplica correctamente el conocimiento y el necio es el que sabiendo como hacerlo que hacer y como hacerlo no lo hace es el necio sabiendo que es lo que tiene que hacer como lo tiene que hacer no lo hace un necio el sabio es el que aplica todo el conocimiento a la mejor vía a la mejor alternativa a la mejor solución entonces es cuando el espíritu santo le da al creyente la sabiduría de dios para para proceder en determinada situación para aconsejar en determinada situación o para proceder en una situación propia entonces le da toda una estrategia de procedimiento toda una estrategia de procedimiento todo un camino a recorrer en el procedimiento para llegar al objetivo deseado como hacerlo como proceder de acuerdo siempre con la voluntad de dios entonces se entendió sabiduría es operativa es saber aplicar el conocimiento para solucionar una situación o para tomar la mejor decisión entonces evidentemente no es sabiduría de este mundo no es sabiduría humana la sabiduría la palabra de sabiduría sí es una revelación espiritual y tiene un propósito ahora ¿cómo hacemos para recibir la palabra de sabiduría? es muy interesante leer en Santiago 1.5 usted va a encontrar en la epístola universal de Santiago que dice si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría ¿se dan cuenta? no está hablando de conocimiento no está hablando de sabiduría porque muchas veces aún en relación con las sagradas escrituras conocemos hay mucha gente que conoce las sagradas escrituras la ha estudiado la ha estudiado en seminarios la ha estudiado en universidades bíblicas en facultades bíblicas en institutos bíblicos la ha estudiado en la iglesia conoce no es un problema de conocimiento pero no lo aplica no hay un no hay un nexo no hay un nexo que una el conocimiento con la practicidad con la aplicación práctica se quedó se quedó en letra se quedó en conocimiento y nunca bajó para ser llevada a la práctica ese llevar a la práctica es lo operativo ese llevar a la práctica es lo procedimental es llevar a la práctica es la sabiduría entonces dice si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídale a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada y le será dada es una promesa una promesa que está inserta en la sagrada escritura y le será dada pero pida con fe pero pida con fe y no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del señor el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos el hombre de doble ánimo el hombre indeciso miren la la dicotomía la confrontación que está haciendo la escritura acá fe con doble ánimo fe opuesto a indecisión el hombre de doble ánimo es inconstante el hombre indeciso es inconstante por un lado la fe pida con fe no dudando nada por el otro lado el indeciso que es inconstante que empieza algo y no lo termina y yo les digo una cosa en nuestra cultura latina en nuestra cultura latina se caracteriza por eso por personas que comienzan algo y nunca lo terminan y comienzan otra cosa y nunca lo terminan y otra cosa y nunca lo terminan y si hacemos una revisión para atrás de todas las cosas que han quedado inconclusas en las vidas de las personas ustedes se sorprenderían aun si ustedes mismos revisan cuantas cosas ustedes han dejado inconclusas entonces por un lado tenemos fe y por otro lado tenemos la indecisión y la inconstancia o sea dejar las cosas inconclusas son cosas que se oponen el creyente no puede ser un indeciso que deje las cosas inconclusas porque no va a recibir del señor nada no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del señor porque no estás recibiendo sabiduría porque no estás recibiendo para qué te va a dar sabiduría si vas a dejar por la mitad lo que estás haciendo tengo un llamado para servir al señor dame sabiduría señor orar como oró Salomón le agradó a Dios dame sabiduría para gobernar a tu pueblo le agradó a Dios le agradó a Yahweh Dios el pedido de Salomón dijo te voy a dar sabiduría pero también te voy a dar todo lo que no pediste riqueza todo lo que no pediste también te lo voy a dar porque le agradó a Dios entonces muchas veces oramos así dame sabiduría para conducir a tu pueblo dame sabiduría empezamos a conducir al pueblo y resulta que se nos complicó porque ve esto me doy cuenta que no coincide con las escrituras esto no coincide con las escrituras tengo que cambiar esto tengo que cambiar mi vida tengo que cambiar el sacerdocio de mi hogar tengo que empezar siendo el sacerdote de mi propia familia y que la gente le tengo que enseñar a ser sacerdote pero la gente si tiene que ser sacerdote no lo va a poder hacer y si no y se armó el lío entonces lo dejaste por la mitad y seguí como estabas antes ¿saben cuánto yo conozco que han hecho eso? que han dejado las cosas por la mitad y han optado por seguir como estaban antes aún sabiendo que están perdiendo perdiendo a la gente que Dios puso bajo su responsabilidad y se están perdiendo ellos mismos se están perdiendo ellos mismos entonces no piense pues quien talaga que recibirá cosa alguna del Señor inconstante y déjala doble ánimo inconstante doble ánimo indeciso e inconstante Jesús operaba en palabra de sabiduría Jesús operaba en palabra de sabiduría cuando Jesús habla con la mujer de Samaritana le dice llama a tu marido la mujer dice no, no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido esto has dicho con verdad donde palabra de ciencia don de palabra de ciencia ciencia es conocimiento para que entendamos bien clarito ciencia es sinónimo de conocimiento los inventores dice hemos inventado dijo Thomas Edison yo inventé la lamparita incandescente resulta que en un ambiente vacío pasando los electrones por un por una resistencia se produce la incandescencia e ilumina la verdad que discúlpeme don Edison también ya no vive Thomas Edison hizo un gran aporte a la humanidad pero no inventó nada no inventó nada dice el doctor Alexander Fleming yo inventé eventualmente no estoy parafraseando con todo respeto estos grandes descubridores que le han hecho tanto bien a la humanidad que han sido instrumentos del Espíritu Santo para hacer bien a la humanidad dice Alexander Fleming yo inventé la penicilina se terminó la tuberculosis discúlpeme don Alexander usted no inventó nada ¿cómo no inventaron nada? y así sucesivamente podríamos hablar de muchos no inventaron nada descubrieron que no es lo mismo descubrieron porque todo está creado inventado creado por Dios 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 creó los electrones Dios creó la posibilidad de que pasando por una resistencia en ese ámbito produjera incandescencia Dios creó la penicilina creó los cosas que hay ahí adentro el cultivo creó todo lo creó Dios y Dios a lo largo de la historia va soltando va soltando ráfagas de su ciencia toda ciencia es de Dios toda ciencia es de Dios y de vez en cuando a lo largo de la historia si usted estudia la historia de la humanidad con esta buscando con esta búsqueda va a encontrar que cada tanto en la historia de la humanidad se va a dar un derramamiento un soltar de ciencia de Dios sobre la humanidad así uno a veces se pregunta cómo hizo el hombre para descubrir el fuego cómo hizo el hombre para descubrir que el trigo era alimento cómo hicieron los aborígenes de América para descubrir que el maíz era alimento para descubrir que la papa era alimento ¿quién se lo reveló? si en aquella época no había laboratorios para ver si tenían vitaminas o no tenían vitaminas entonces ¿quién le reveló que el trigo tenía nutrientes? que se podía hacer pan con el trigo ¿quién se lo reveló? son soplos de ciencia de Dios soplos de ciencia conocimiento el conocimiento es de Dios y de vez en cuando sopla en la humanidad de acuerdo a su plan eterno de acuerdo con su propósito su plan eterno y de acuerdo a las necesidades de la humanidad y va revelando y después viene el renacimiento y después viene la primera revolución industrial la máquina de vapor después viene la segunda revolución industrial con la electricidad y después viene la electrónica y después viene la conquista del espacio y después viene y después viene y quién sabe todo lo que va a venir ¿qué es eso? Dios está revelando su ciencia su conocimiento al ser humano entonces el ser humano dice yo inventé no lo inventó descubrió descubrió lo que ya está en la mente de Dios en el corazón de Dios en Dios en Dios mismo porque Él hizo todo Él creó todo Él inventó todo y le permite al ser humano ir descubriendo porciones de su ciencia esto es exactamente lo que significa el don de ciencia o la palabra de ciencia es que el Espíritu Santo te revela sobrenaturalmente algo que solamente Dios conoce algo estás dando una consejería y al Espíritu Santo la persona te está envolviendo te está entreteniendo en lo que Él quiere contarte Él te quiere contar esto y que vos pienses que su problema viene por acá y que el problema lo tiene la esposa y que el problema lo tienen los hijos que el problema lo tiene la suegra que el problema lo tiene la sociedad que el problema lo tiene la economía y entonces te viene armando todo un esquema que vino preconcibiendo tal vez por días y viene a consejería y se escupó una hora en contarte todo lo que Él preconcibió para decirte y el Espíritu Santo te dice no es por ahí no es por ahí ni es por ahí ni es nada lo que te está contando ahí hay algo así y vos decís espere hermano espere un cachito hermano espere qué pasa con tal cosa qué pasa con la vez que usted le fue infiel a su esposa eso no lo sabe ni mi esposa no lo sabe ni mi esposa pero Dios si lo sabe ven el conocimiento es de Dios y el Espíritu Santo te revela algo de su conocimiento y siempre los dones son para edificación entonces va a ser para darle una solución al problema del hombre que te está trayendo esto el de su matrimonio de su familia de la congregación de la sociedad eso es el don de conocimiento o la palabra de ciencia es conocer algo por revelación del Ruaj del Espíritu Santo solamente por revelación que no lo podrías conocer si no fuera por revelación ahora si querés usar el don de ciencia y decir que es don de ciencia lo que la chismosa de la iglesia te contó ahí hay un problema ese no es don de ciencia es la chismosa que te contó que este hermano bla 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 bling blum y es un chisme eso no es don de ciencia me van entendiendo quiero que entiendan clarito lo que es el don de ciencia cuando estás ahí aconsejando y sobrenaturalmente el Espíritu Santo te da una palabra de ciencia y la persona se quiebra y quiebra toda su cáscara de argumentos y entonces el mismo Espíritu Santo te da don de sabiduría para aconsejarlo como vencer esa situación como sanar esa situación como reparar esa situación y como salir victorioso en Cristo de esa situación entonces hay cuatro clases de conocimiento cuatro clases de ciencia ciencia humana sobrenatural que viene del diablo también hay también hay donde ciencia que viene del diablo conocimiento que hay en todos los cristianos que han estudiado las escrituras o palabra de ciencia o palabra de conocimiento que es esto sobrenatural de lo que estamos hablando les voy a dar un ejemplo les voy a dar un ejemplo antes de hacer el primer recreo de Hechos capítulo 9 versículo 10 Hechos 9 10 miren que interesante había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías y el señor le dijo en visión Ananías y él respondió eme aquí señor y el señor le dijo levántate y ve a la casa que se llama perdón a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista puse casa por la calle bien ya está corregido Dios no solo le dio una visión a Ananías sino que le dijo varias cosas que fueron palabras de ciencia le dijo el nombre de la calle a la que tenía que ir le dijo el nombre de la calle una calle que se llama derecha le dio el nombre de la persona que tenía que ver dijo tenés que ir a ver dice busca en casa de Judas ah miren que interesante le dijo en donde lo tenía que buscar en casa de Judas pero voy a agregar a eso no lo tenemos en el libro pero usted como tiene el libro ahí el material de tú lo puede agregar el nombre entonces del hospedador Judas bien el nombre del hospedador de Judas el nombre de la persona le dio Saulo y le dijo lo que estaba haciendo le dijo lo que estaba haciendo que estaba orando y le dijo más le dijo que ese Saulo había recibido una visión que visión había recibido si estaba ciego interesante a un ciego había en la visión había visto a Ananías y le da otra revelación más le dice que tú mismo Ananías estás capacitado para sanar te estoy dando el don del espíritu de sanidades estás capacitado para sanar lo hizo recobrar la vista es muy interesante porque el contenido de esta visión es una palabra de ciencia de conocimiento también es una palabra de sabiduría el conocimiento fue la revelación de la calle el nombre de la casa etcétera pero la sabiduría fue la revelación de lo que él tenía que hacer ¿vieron? la diferencia acá lo tienen bien bien resumidito yo le dije que la sabiduría es procedimental es lo que tengo que hacer perdón es la acción que tengo que hacer eso es la sabiduría lo que tengo que hacer y la ciencia es el conocimiento acá están las dos cosas le está dando el conocimiento de los hechos lugares etcétera y le está dando el procedimiento esto es lo que tenés que hacer y y por qué no incluye profecía porque le dice que Saulo recobrará la vista o sea que incluye profecía entonces un consejo práctico operativo cuando recibas palabras de ciencia sobre alguien no salgas corriendo a a a a dársela y y actuar y a decirle yo recibo esta palabra de ciencia vos tenés que hacer tal cosa tal cosa puedes pasar por entremetido es necesario muchas veces esperar para recibir una palabra de sabiduría has recibido una palabra de ciencia el espíritu me reveló que hiciste esto esto te pasa tal cosa y esto y aquello y lo demás allá y entonces y entonces que dice la persona nada más ve que espiritual que soy ve que espiritual que soy recibir palabra de ciencia está bien esperad hubieras esperado a recibir palabras de sabiduría para saber con toda esa información que tengo que hacer ahora debemos esperar siempre no solamente a recibir palabras de sabiduría sino esperar a recibir palabras de ciencia para saber cómo hay que proceder de acuerdo con esa revelación y acordarse siempre que tanto la palabra de ciencia como la de sabiduría siempre para edificar la iglesia siempre para edificación bien yo en el libro les pongo muchísimos ejemplos de palabras de ciencia el don de discernimiento de espíritus es el don dado por el espíritu la capacidad don es capacidad y donidad capacidad por el espíritu santo para discernir conocer diferenciar el comportamiento de ciertos poderes que afirman ser divinos a ver lo voy a decir de otra manera distinguir entre las fuentes genuinas y las fuentes falsas de revelación sobrenatural viene alguien llámese falso apóstol llámese falso profeta llámese falso pastor llámese falso hermano entonces trae una revelación esta es la última es la el boom de la moda de la revelación esto es impacta y los hermanos lloran y se quiebran y vos sos el pastor de la iglesia vos sos el que lo dejaste entrar vos sos el que lo invitaste o el que se ofreció porque venía con un cartel de gran apóstol entonces como si lo llevan acá lo llevan allá lo llevan allá no lo voy a traer a mi iglesia o algún amigo que es pastor te dice che trajimos a tal tipo pero para para dividir los gastos porque este quiere hospedarse en hotel cinco estrellas quiere comer en restaurantes de ochocientas estrellas quiere viajar en avión de primera clase y quiere llevarse cinco mil dólares de vuelta cuando se vuelva a su país así que dame una mano llévalo a tu iglesia también y lo traes y lo traes ahora el don de discernimiento de espíritu es poder discernir si es qué espíritu tiene ese hombre si lo que está diciendo es de Dios es del espíritu santo o es de de su propia carne por ser suave o es del enemigo por ser realista entonces el don este se usa para determinar si una doctrina proviene de Dios o no proviene de Dios si una doctrina proviene de Dios o no proviene de Dios dice primera Juan 4.1 amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios a ver vamos otra vez amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios entonces este don de discernimiento de espíritu es una protección para no ser engañado algunos han malentendido el don de discernimiento de espíritu y les parece que es a ver concentrarse para leer la mente para tener un conocimiento psicológico de esta persona no me gusta su cara no me gusta su cara miren tiene barba miren 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 tiene un granito en la nariz no 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 estamos juzgando a la persona estamos discerniendo discerniendo los espíritus no juzgando a la persona si tiene un granito en la nariz porque la palabra misma dice Mateo 7 1 no juzguéis a otros para que Dios no los juzgue a ustedes entonces qué interesante que el diablo siempre está enviando falsos profetas falsos maestros falsos apóstoles ¿saben por qué? porque no quiere que la obra de Dios se cumpla entonces siempre tenemos que estar atentos dijimos los tres ¿no es cierto? bien ahora vamos a los dones espirituales de poder aquí dijimos los tres vamos a los dones espirituales de poder espérenme un cachito mientras vamos al recreo yo lo busco mientras vamos al recreo yo lo busco y y volvemos y volvemos del recreo ahí está vamos al recreo y en tres minutos vamos a volver en tres minutos vamos a volver así terminamos bien a tiempo bueno ya estamos ya estamos de regreso así que me veo en la obligación de mandar un saludo ya parecemos cholulos voy a mandar un saludo ahí a toda la gente que nos mandaron fotos está el pastor hay muchísimos hermanos ahí amados conocidos y están viendo la clase juntos y yo les mando desde acá un cariñoso saludo sé que en varios lugares lo están haciendo que se juntan los lunes a las siete de la tarde para ver estas estas reflexiones para estudiar la palabra de Dios en definitiva estamos estudiando las escrituras estamos estudiando la Torah las sagradas escrituras de nuestro Dios así que un saludo grande a todos esos queridos hermanos que están ahí acompañando al pastor Enzo viendo la clase y se ve que están comiendo algunas cositas también bueno pero eso es normal es natural que siempre se coma algo así que les mando un afectuoso saludo vamos a continuar entonces con lo que veníamos estudiando vamos a empezar el otro capítulo siempre preguntan los capítulos claro porque tienen que hacer los resumen está bien vamos a empezar con el capítulo de los dones espirituales de poder dones espirituales de poder los dones espirituales de poder son los que Dios hace algo Dios hace algo a través de su iglesia utilizando estos dones espirituales Dios hace algo a través de su iglesia utilizando estos dones espirituales lo que llamamos dones espirituales de poder si Dios hace algo quiere decir que no es algo que podemos hacer nosotros ahí estamos entendiendo algo es algo que no podemos hacer nosotros lo hace Dios a través de su Espíritu Santo invitiéndonos revitiéndonos de ese poder otorgándonos esa capacidad especial ese poder especial para hacer algo entonces es como ser usado por Dios para hacer algo ser usado por Dios para hacer algo es como si él mismo lo hiciera entonces nos usa lo hace a través nuestro el primero que habíamos mencionado el don de fe entonces ese don de fe no es la fe emuná para ser salvos fíjense la diferencia que le estoy haciendo no es la fe emuná la emuná que dice más el justo por la emuná vivirá más el justo por la fe vivirá tampoco es aquella fe del Señor Jesucristo predicando el Evangelio el reino de los cielos se ha acercado arrepentíos y creed en el Evangelio no esa fe ese arrepentíos es tejubá y ese creed es emuná esta fe de la que estamos hablando es la confianza ferviente que traslada montañas la emuná es la fe para ser salvo y para vivir salvo vamos otra vez la emuná es la fe para ser salvo y para vivir salvo porque ahí digo para ser salvo arrepentíos y creed en el Evangelio la fe para ser salvo y para vivir en salvación más el justo por la fe por la emuná vivirá la emuná es la fe para ser salvo y para vivir en salvación pero acá estamos hablando de un don de fe primera corintios 12 9 dice don de fe no es la fe que me hace salvo si tengo que esperar un don especial para ser salvo por ahí nunca recibo ese don y no soy salvo no, no es otra cosa es un es un soplo del espíritu de un poder especial de una convicción especial de una confianza especial que viene del espíritu santo y que produce que se trasladen las montañas si tuvieras fe como un grano de mostaza es esa fe esa fe que dice le diría a esta montaña que se desarraiga y se vaya al mar y la montaña te va a obedecer es esa fe ese soplo del espíritu santo que te produce esa fe especial para mover montañas para emprender cosas para vencer cosas difíciles que exceden las fuerzas humanas emprender cosas el cristiano tiene que emprender cosas el cristiano recupera toda la naturaleza que Dios había puesto en el ser humano cuando creó Adán y Eva aún su propia creatividad que puso era Adán y Eva haciéndolos creativos le dijo fructificar multiplicamos perfecto hizo juzgar la tierra o sea continúen creando yo creo hasta acá y a partir de ahora ustedes que tienen mi propia naturaleza continúan creando les dio creatividad y el diablo hizo que el ser humano perdiera la creatividad y se convierte en ovejas que necesitan ser conducida por otros por eso hay tantos empleados porque son el diablo les ha sacado la creatividad y necesitan ser ovejas conducidas por otros pero cuando venimos a Cristo él nos devuelve el espíritu santo nos devuelve la naturaleza nos regenera nos devuelve la regenerar regenerar nos hace de nuevo a la naturaleza original que Dios le puso el ser humano de ser co-creador con Dios por lo tanto queridos hermanos que me están mirando pastores líderes servidores creyentes que van a servir al Señor perfecto ustedes deben recuperar esa creatividad ahora nunca lo hice antes y ya tengo 30 años ya tengo 40 ya tengo 50 y nunca lo hice antes siempre estuve sometido para que alguien me guiara y me pagara un sueldito bueno que es lo que necesitas don de fe ven que la fe esta no es para ser salvo ni para vivir salvo es una fe especial para mover montañas necesitas este don de fe valor para emprender valor para vencer para emprender cosas difíciles para vencer cosas difíciles que exceden tus propias fuerzas humanas que exceden tus hábitos humanos lo que has hecho toda la vida ya no va más ahora hay que ejercer este don de fe que viene del Espíritu Santo que es el don de fe que mueve montañas y vas a ver que con este este tipo de fe con el don de fe de 1 Corintios 12 9 vas a hacer hazañas especiales hazañas maravillosas ahora muchos confunden este tipo de fe con confesar positivamente tiene nada que ver confesar positivamente o pensar positivamente pensar positivamente es esta fe no, no, no pensar positivamente es la obligación de todo cristiano confesar positivamente ah, es esta fe no confesar positivamente también es la obligación de todo cristiano ah, visualizar algo vamos a visualizar hubo una época hace entre 20 15 y 20 años atrás donde todos los pastores amigos míos todos estaban visualizando y visualizaban visualizaban los autos que querían tener los Mercedes-Benz los los Ferrari los Lamborghini el color y decían visualice el color yo estuve presente en Olivos partido de Vicente López una reunión donde eran todos pastores y un pastor amigo mío que era el pastor local de la iglesia invitó y es un amigo así que fui y estuve ahí y estaban todos visualizando era una reunión para visualizar y sobre la base de lo que visualizaban y lo que iban a recibir y decían nosotros ya somos sacerdotes porque somos pastores miren lo que decían ya somos sacerdotes porque somos pastores que nos falta ser reyes entonces ahora vamos a visualizar que vamos a ser reyes y vamos a alcanzar áreas del gobierno áreas empresariales ahora vamos a ser millonarios y ahora vamos a tener mansiones y ahora vamos a tener autos eso no tiene nada que ver eso es un control mental trucho ni siquiera es un control mental bueno 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 es una manera de decir un control mental profesional vamos a decir en lugar de bueno bórrenlo de bueno ni siquiera es un control mental profesional es un control mental trucho de andar visualizando olvídese no es visualizar algo no es una habilidad humana el don de fe es un don de ramamiento del Espíritu Santo que te llena de una convicción especial para enfrentar una situación para vencer una situación para emprender una situación y te llena de ese don de fe entonces de que estoy hablando de que inclusive es una fe necesaria para operar milagros una fe necesaria para operar milagros es una fe superior a la que ejercemos habitualmente para creer lo imposible es una fe que cree lo imposible es una fe que provoca fe en otros siempre estamos hablando de que todos estos dones son para edificación del cuerpo se tienen que manifestar en la reunión congregacional en la reunión congregacional de los discípulos ojo que le estoy hablando de eso todo lo que vengo hablando hasta ahora es la reunión congregacional de los discípulos todos estos dones para la mutua edificación se tienen que manifestar ¿dónde? en la mutua edificación de la reunión congregacional de los discípulos entonces alguien de los que estaba estaba viendo las cuatro fotos que me mandaron por whatsapp que le mandaron a la hada por whatsapp ahí en ese grupo supónganse el próximo shabat está en la reunión congregacional de los discípulos y alguien recibe del Espíritu Santo este tipo de fe y va y se arrima a otro hermano y le declara y lo contagia con esa fe y se le produce el milagro la mutua edificación no es solamente opinar sobre la paraya que se está leyendo la haftara o el bric jadaya o el nuevo testamento no es eso no es la porción ni los profetas no es la ley ni los profetas ni el nuevo testamento para ser en castellano ni opinar sobre la ley los profetas del nuevo testamento como no es eso si es eso si eso también pero esto también si es juntarnos y abrir las escrituras y leer la porción de la semana y opinar y decir y hablar de la revelación que el Espíritu trae a cada uno ven que es parte de donde revelación que trae el Espíritu a cada uno sobre la ley los profetas y el nuevo testamento todo eso vinculado que corresponde a la porción de la semana perfecto eso está bien eso es mutua edificación pero está incompleto está incompleto que falta todos estos dones del Espíritu todos estos dones del Espíritu son para la mutua edificación quiere decir que en esa reunión congregacional del Shabbat donde nos juntamos todos los miembros todos los discípulos todas las piedras vivas alrededor de la mesa del Señor como una familia les estoy agregando algo más ¿se dieron cuenta que les estoy agregando algo más? ¿se dieron cuenta? les estoy agregando algo más tiene que haber dejar fluir al Espíritu Santo voy a seguir hablando de esto en las próximas hay que dejar fluir al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea en definitiva quien coordine esa reunión quien se mueva como Él quiere en la cabeza de la iglesia la cabeza de la iglesia que es Cristo a través del Espíritu usa a cada miembro de su cuerpo para cumplir la función que el cuerpo necesita eso es la mutua edificación ¿ustedes que pensaban que era la mutua edificación? la mutua edificación es que la cabeza que es Cristo a través del Espíritu del Ruach del Espíritu Santo manda las órdenes y le dice a esta mano necesito una lapicera roja para escribir entonces esta mano hace así obedece a la cabeza la cabeza sigue acá el Ruach el Espíritu hizo que la mano haga esto acá tengo la lapicera roja para escribir pero no tengo donde escribir así que la cabeza a través del Ruach del Espíritu le dice a la otra mano necesita necesita un papel para escribir acá está el papel para que escriba entonces la cabeza a través del Ruach sigue dando órdenes miren todas las órdenes que da sacar el capuchón escribir pone tal cosa levanta la mano pone el capuchón a la lapicera las dos manos miren dos 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 manos oh Dios oh Dios estamos entendiendo el funcionamiento del cuerpo de Cristo estamos entendiendo el funcionamiento del cuerpo de Cristo dos manos dos miembros ayudándose según la función de cada uno se edifican mutuamente estamos entendiendo la Biblia se dan cuenta que estamos entendiendo la Biblia dos manos según la función de cada uno se edifican mutuamente se ayudan unidos entre sí por las coyunturas que se ayudan según mutuamente según la función de cada uno estamos entendiendo la Biblia miren miren cómo entendimos la Biblia dos manos miren y se ayudan a ver si entró bien o no el capuchón si no se va a salir y vamos a cuidar al hermano para que cuando el hermano vaya para allá a dejar la lapicera no se le caiga el capuchón entonces vamos a velar por el hermano y vamos a asegurarnos a ver entró bien para que el hermano no sufra para que el otro miembro no sufra entró bien el capuchón si entró bien bueno hermano andás cumplí tu cumplí tu función dejá la lapicera ahí mientras yo cumplo la mía voy a guardar el papel lo voy a guardar acá esto es revelación claro que es revelación es nueva no es nueva dice bueno está trayendo nueva revelación y ahora estamos con esta nueva revelación que nueva revelación que nueva revelación si primera corintios está escrito hace dos mil años queridos pastores queridos pastores donde está la nueva revelación todos los días o casi todos los días para no exagerar y no exagero casi todos los días me llama algún pastor por la nueva revelación porque ustedes están en una nueva revelación y queremos gloria a Dios que Dios pone hambre en los corazones de los pastores queremos esa nueva revelación y yo sonrío por dentro me duele adentro de mi corazón me duele ¿saben por qué me duele? porque pregunto ¿dónde está la nueva revelación? ¿dónde está la nueva revelación? cuando todo esto está escrito en las escrituras desde Génesis hace cinco mil no me diga cinco mil setecientos ochenta años hoy hoy queridos pastores el pueblo de Israel celebra el cumplimiento de los cinco mil setecientos ochenta años desde la creación de Adán y Eva ¿sabía eso? hoy el pueblo de Israel celebra celebra los cinco mil setecientos ochenta años desde la creación de Adán y Eva dice pero ustedes tienen una nueva revelación no después que creó Adán y Eva Dios el sexto día terminó la creación y el séptimo día reposó y apartó santificó el séptimo día y lo bendijo lo santificó lo apartó y lo bendijo y él lo guardó ¿saben cuántos pastores me dicen esta nueva revelación que nueva revelación tiene cinco mil setecientos ochenta años tiene cinco mil setecientos ochenta años ¿cuál es la nueva revelación? cuéntenme que alguien me escriba un chat y me diga cuál es la nueva revelación si algo que tiene seis milenios seis milenios es una nueva revelación o algo que tiene dos milenios es una nueva revelación primera corintios capítulo doce dos milenios es una nueva revelación ¿se dan cuenta pastores que tenemos que retornar 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 a la sagrada escritura retornar a la sagrada escritura retornar a la palabra de Dios dice los 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 que se confunden con el judaísmo dice debemos retornar a la Torah no tienen ni idea de lo que es la Torah no tienen ni idea claro que tenemos que retornar a la Torah tenemos que retornar a la Torah de Dios pero sabiendo que es lo que significa sabiendo que Torah significa instrucción de Dios para que nuestra vida den el blanco ¿qué significa Torah? instrucción de Dios para que nuestra vida den el blanco la palabra Torah solita es sinónimo de instrucción instrucción de Dios viendo la raíz etimológica la palabra Torah significa instrucción pero buscando la raíz etimológica de la palabra Torah vamos a ver que quiere decir instrucción de Dios para que la vida dé en el blanco ¿y eso está en el pentateuco solamente? ¿eso está en el pentateuco para ustedes queridos pastores solamente no? ¿está en el nuevo testamento solamente? ¿no? eso tiene su raíz en el pentateuco tiene su raíz en el pentateuco y se complementa y desarrolla en los profetas en los salmos o sea los libros poéticos los cinco libros poéticos los profetas en los salmos y en el nuevo testamento a ver otra vez tiene su base su raíz su fundamento su eje en el pentateuco y se complementa y se explica y se aplica y se expande a través de los profetas de los salmos y del nuevo testamento entonces cuando decimos hay que volver a la Torah estamos diciendo hay que volver a la Biblia ¿al pentateuco? no hay que volver a toda la Biblia desde la primer página hasta la última página desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo del libro de Apocalipsis a toda la escritura porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil entonces no es una nueva revelación el ejercicio de los dones no es una nueva revelación la mutua edificación no es una nueva revelación que los hermanos estén reunidos alrededor de una mesa como una familia y que la mesa tenga la cena del Señor encima el pan y la copa no es una nueva revelación era así la iglesia primitiva ¿dónde está lo nuevo? ¿dónde está lo nuevo? ah no porque para mí lo normal es que tengamos todas sillas y un escenario con un coso de madera o de plástico ahí que se llama púlpito y es santo y es santo no existe en la Biblia pero es santo no existe en la Biblia pero es santo estamos todos locos y hay una una batería santa una guitarra eléctrica santa un bajo santo un teclado santo un sintetizador santo uno cosas esos que se raspan como como se llama como rayadores o como sonajeros todo santo y no te subas a le cambiaron el nombre plataforma no te subas a la plataforma porque es santa no es una plataforma es un escenario donde están montando un show ahí arriba ah pero esto es lo mío ¿qué es lo tuyo? mirarle la nuca a tu hermano ir cada semana a mirarle la nuca a tu hermano a ver si le camina algún cosito por ahí o no le camina a ver si tiene cana no tiene cana mirale hermano se está vejentando mirale le están saliendo cana oh mira la hermana aquella se piñó mal mira tiene unas canas eso es el modelo bíblico esa es ¿qué revelación es esa? hay que volver a las sendas antiguas porque no hay nueva revelación hay una sola revelación y está en la palabra de Dios una sola revelación está escrita en la biblia todo lo demás es tradición humana es agregado por los seres humanos ¿se entiende eso? entonces yo no estoy agregando una nueva revelación le estoy diciendo que cuando se juntan los miembros de la familia los discípulos alrededor de la mesa se juntan para participar de la cena del Señor y para edificarse mutuamente y ahora estoy hablando de la mutua edificación y de la exhortación mutua entonces nos edificamos mutuamente con el don de ciencia con el don de sabiduría con el don de sabiduría de entender la porción de la semana y de tener algo que aportar al cuerpo para edificación en el conocimiento de la palabra de Dios la revelación de la palabra de Dios pero yo lo estoy diciendo está incompleto falta dejar mover al Espíritu Santo que sea Cristo la cabeza a través del Espíritu de Dios que mueva los miembros para edificar mutuamente al cuerpo y si el Espíritu Santo bajó una profecía bienvenido sea que un hermano o una hermana que está sentado allí dé una profecía si el Espíritu Santo como en este caso estamos hablando bajó don de fe don de fe y que el hermano está enfocado allá o está enfocado en general a algún milagro o algo poderoso que Dios va a hacer con el grupo bienvenido sea si es para una persona en particular que vaya y se lo transmita en secreto o como el Espíritu le haya indicado y que se produzca el milagro como sea pero estos dones que yo estoy explicando ahora son dones que se tienen que manifestar para la mutua edificación en la reunión de los discípulos si no lo había aclarado antes lo aclaro ahora y lo voy a volver a aclarar en la clase que viene es creer en Dios para que supla necesidades específicas todos los creyentes deben andar en fe vivir en fe en emuná todos tienen una medida de fe pero no todos tienen el don de fe bien vamos al otro don y este don es plural miren el que sigue es plural en 1 Corintios 12.9 12.28 y 12.30 es un don plural se llama dones de sanidades dones de sanidades ustedes ya saben son los dones del Espíritu Santo que permite actuar en el nombre y en el poder de Dios para la curación milagrosa de enfermedades la puse Dios con minúscula así que usted lo corrige en su bibliografía entonces permite actuar en el nombre y en el poder de Yahweh Dios en el nombre de Yahshua el Mesías de Dios resucitado y ascendido intercediendo a la diestra del Padre ¿para qué? para la curación milagrosa de enfermedades no vamos a abandonar ni una tilde ni una jota de lo que está escrito en la palabra de Dios no vamos a abandonar ni una tilde ni una jota ¿qué quiere decir? quiero decir que los dones del Espíritu Santo están vigentes hoy como estaban vigentes en la iglesia del primer siglo están vigentes tan vigentes como cuando Eliseo produjo la sanidad de el sirio Nahamán de la lepra están tan vigentes como cuando Dios alimentó al mundo a través de José usándole primero don de ciencia al conocer los siete años de abundancia y los posteriores siete años de escasez y don de sabiduría enseñándole qué es lo que tenía que hacer para resolver esa situación ahí tienen don de ciencia y don de sabiduría y es todos los dones del Espíritu están vigentes hoy hoy ¿para qué? para la edificación de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo para la edificación del templo para morada de Dios en el Espíritu entonces ¿todavía hay milagros de sanidades? obviamente que sí hermanos tenemos que empezar a creer en las cosas que están escritas en la Biblia ¿hemos dejado de creer en la Biblia? ¿hemos dejado de creer en la palabra de Dios? en las promesas de Dios tienen que estar vigentes los dones de sanidades los dones para la curación milagrosa de enfermedades dentro del cuerpo de Cristo dentro del cuerpo de Cristo no es una experiencia emocional o la desaparición de algún síntoma no es eso es literalmente un milagro relacionada con la restauración de la salud hay varias maneras de operar este don mediante la imposición de manos hay Biblia que usted tiene anotada allí mediante la unción con aceite realizada por los ancianos de la iglesia en la celebración de la Santa Cena se operan sanidades automáticamente se operan sanidades orando por sí mismo y sabemos que hay dos tipos de sanidades una que son las sanidades progresivas y otra son las sanidades instantáneas completas déjenme que anote instantáneas completas en la bibliografía te anótelo en la suya ¿qué quiere decir progresiva? progresiva quiere decir cuando yo sobre mí mismo o alguien que recibió ese don viene y ora por mí y ahí comienza comienza un proceso de sanidad comienza un proceso yo creo que a Dios le gusta eso porque el proceso nos disciplina porque hubo causas que nos llevaron a la enfermedad si es instantánea y completa mañana seguimos viviendo en la misma indisciplina que vivimos antes así que si es progresiva va a requerir nuestro cambio de hábitos pero puede ser progresiva tenemos el marco 16-18 Lucas 4-40 Juan 4-52 o puede ser instantánea y completa entonces eso es un don del Espíritu Santo hay otro don el segundo que es el don de hacer milagros 1 Corintios 12-10 y 1 Corintios 12-28 ¿qué significa milagro? milagro significa algo que rompe las leyes de la naturaleza o sea no respeta las leyes naturales que Dios creó Dios las creó entonces ¿quién puede romper las leyes que Dios creó? Dios por eso es un don del Espíritu Santo ¿quién puede romper las leyes que Dios creó? Dios mismo entonces ¿qué es un milagro? milagro significa un hecho sobrenatural algo que es extraordinario que la razón no la puede explicar una cosa magnífica algo que que rompe las leyes naturales pueden ser los milagros pueden ser espirituales o pueden ser físicos milagro espiritual una sanidad interior una sanidad interior la sanidad una herida en tu corazón en tu mente o físicos físicos del organismo tangible a través de esto las leyes naturales son alteradas son controladas son suspendidas Dios hace lo que quiere con las leyes naturales no estamos hablando de algo psicosomático o la desaparición de síntomas porque muchas veces cuando venimos al Señor y recibimos al Señor en nuestro corazón y viene el Espíritu a morar en nuestro corazón nuestra mente cambia de tal manera la carga del pecado que era tan pesada se va de nosotros la culpa que es tan pesada se va de nosotros y se produce una liberación automática en nuestro mente en nuestro corazón en nuestro espíritu que eso tiene una incidencia física sobre qué sobre las enfermedades psicosomáticas ya no hay más taquicardia no hay más dolores de acá no hay esto no hay fatiga no hay insomnio etcétera en muchas cosas se manifiesta esa libertad automática en enfermedades psicosomáticas ¿está? eso es real acá estamos hablando de no de eso sino de las sanidades de enfermedades por eso habla de dones de sanidades yo entiendo y corríjame alguno de ustedes si entiende otra cosa que habla en plural por la cantidad de enfermedades que puede padecer el ser humano entiendo que debe ser por eso no es importante pero si alguno tiene otra revelación hágamelo saber para que yo lo incorpore lo incorpore estamos hablando de el don de hacer milagros a ver milagros a ver milagros que pueden ser milagros en protección de un peligro cuántas veces cuántas veces Dios hace milagros con nosotros no lo entendemos miren yo les aseguro me quedo perplejo voy manejando en la calle en la ruta en el freeway iba a decir en la autopista voy manejando y a veces veo me tengo que poner a agradecer a dar gracias a dar gloria a Dios porque digo señor no choqué de milagro no tuve un accidente de milagro es que interesante que digamos eso no tuve un accidente de milagro o vamos pasa señor de milagro a un señor contra mi propia imprudencia cometí un error al manejar y a un vos me hiciste un milagro en contra de mi propia imprudencia lo que era lógico que pasara no pasó y seguía andando respiras y decís fue un milagro y entonces damos gloria a Dios porque nos protegió del peligro y un milagro de protección del peligro un milagro en sostenernos en situaciones críticas que voltearían a cualquier ser humano y Dios nos sostiene un milagro en el castigo de los enemigos nunca tomes la venganza en tu mano no tengas revanchismo mía la venganza dice Yahweh a veces hace milagro en ese sentido victoria para la iglesia en un conflicto en un conflicto con el gobierno o con quien sea milagro de resurrección de muertos milagros en la expulsión de demonios o no es un milagro expulsar demonios seres que están espirituales metidos espíritus inmundos metidos en una persona poder sacarlos en el nombre de Yahshua el Mesías entonces realmente es muy importante esto vamos al capítulo de los dones de servicio estos son muchos los dones de servicio ¿por qué se llaman dones de servicio? porque a través de estos dones los creyentes pueden servir a la iglesia pueden prestar su servicio a la iglesia pueden prestar su servicio a la sociedad pueden prestar su servicio ayudando a suplir diversas necesidades ayudando a suplir diversas necesidades tanto en la iglesia en la sociedad donde sea entonces dijimos servir en un sentido amplio servir en un sentido amplio servir en un sentido amplio es satisfacer las necesidades de la iglesia satisfacer las necesidades de algún hermano satisfacer las necesidades del cuerpo en conjunto si ustedes miran un ejemplo en la Biblia Gallo Gallo sirviendo a los hermanos de la fe los a ver los filipenses habían dado ofrendas para los hermanos de Jerusalén en su material de estudio dicen los corintios pero no fue así fueron los filipenses los filipenses está escrito en la carta de corintios pero fueron los filipenses o Dorcas la vendedora de pur no Dorcas era la costurera sirviendo a las viudas de Jope diferentes servicios servicios ese servicio no debe limitarse solamente a lo material a lo tangible a lo financiero a las cosas a la ropa a la comida no debe limitarse porque en el Nuevo Testamento se aplica a diferentes tipos de servicio por supuesto abarca el servicio material pero incluye también el servicio espiritual sentarse a escuchar a un enfermo solamente escuchar al afligido consolar al afligido acompañar a alguien al médico acompañar lo que usted sea acompañar en la soledad dar consolación en un luto entiéndame entiéndame el concepto del don el segundo don de servicio es el de enseñar enseñar les voy a hacer la diferencia entre Efesios 4 11 y este que están romanos y el primera corintios enseñar Efesios 4 11 habla de cuatro dones ministeriales y dijimos que los dones ministeriales son los que ejercía Jesucristo durante su ministerio en la tierra y que ahora reparte en cuatro grupos apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros y decimos que pastores y maestros porque nunca jamás un pastor puede ser pastor si no es maestro a ver nunca jamás un pastor puede ser pastor si no es maestro porque porque la función del pastor es cuidar el rebaño alimentar y alimentar es enseñar la palabra alimentar es enseñar la escritura el alimento de la palabra de Dios entonces la función de un pastor es cuidar alimentar y buscar la oveja perdida o sea que el pastor siempre tiene que ser maestro pero al revés no los maestros no necesariamente tienen que ser pastores lo repito porque siempre se plantea la duda ahí los maestros no necesariamente deben ser pastores puede haber maestros que no sean pastores y acá tienen el don del espíritu de enseñar enseñar es el don del espíritu desvinculado de la actividad de pastor exhortar que es exhortar romanos 12 8 romanos 12 8 habla del don de exhortar exhortar abarca la capacidad o la habilidad de animar consolar y amonestar a otras personas lo repito animar más cuando veáis que aquel día se acerca dice la escritura ¿se acuerdan? más cuando veáis no dejando de congregarnos o sea habla de estar exhortándose y no dejar de congregarse para exhortarse o sea animarse más cuando veáis que en cualquier momento en cualquier año va a sonar la trompeta en un día como hoy y vamos a ser arrebatados pero antes vamos a tener que pasar por la tribulación animar consolar y amonestar a las personas entonces ¿a qué los animamos? a las buenas obras la Biblia lo dice animarse al amor y a las buenas obras exhortarse o animarse estimularse al amor y a las buenas obras a vivir en comunión con Dios a permanecer fieles a Dios a permanecer en emuná a ganar el pan con el suor de la frente a orar y a rogar por la salvación de todos los hombres ¿ven? muy bien eso es exhortar hacer misericordia Romanos 12.8 también hacer misericordia ¿qué es hacer misericordia? es la capacidad que te da el Espíritu Santo te pone el Espíritu Santo en el corazón socorrer personalmente a las personas en necesidad te lo puso en el corazón no, pero yo ya di el diezmo que truchada Dios me libre ya di el diezmo que la iglesia se ocupe está bien está bien yo no digo nada corresponde pero ¿qué pasa si el Espíritu Santo te pone en tu corazón la necesidad de ir al supermercado llenar un un changuito de mercadería y llevárselo a aquella aquella familia cuyo hombre se quedó sin trabajo y está buscando no es que está viviendo de planes hace cinco años no, no, está buscando se quedó sin trabajo la semana pasada no tienen para comer y el Espíritu Santo te puso en tu corazón y vas al supermercado y en lugar de agarrar el arroz más barato agarras el más caro el aceite más barato no, el más caro los tomates más baratos no, los más caros los puso el Espíritu Santo en tu corazón hacer misericordia socorrer personalmente a las personas en necesidad a los pobres a los enfermos a los afligidos y esa ese socorro esa ayuda debe hacerse con alegría la otra es dar generosamente vamos a tratar de terminar estos dones dar generosamente ¿qué es dar generosamente? Romanos 12.8 también la habilidad de ser generoso en el uso de los medios que se posee en los medios económicos que se posee ser generoso en los medios financieros económicos que se posee se debe hacer sin esperar nada a cambio con humildad sin esperar nada a cambio ni siquiera esperando gratitud reverencias o un favor posterior cuando yo lo necesite nada cambió nada cambió dar generosamente y realmente Dios da pan al que siembra perdón pan al que come y semilla al que siembra es la escritura eso en Corintios Dios da pan al que come semilla al que siembra pero multiplica una sola de las dos pero multiplicará vuestra cementera busquen cementera en el google ahí busquen la Biblia donde sea ahí cementera Dios da pan al que come semilla al que siembra pero multiplica solamente la semilla multiplicará vuestra cementera quiere decir que si uno tiene donde dar generosamente según Romano 12 8 está recibiendo Dios del pan para comer pero está recibiendo semilla para sembrar y si da generosamente Dios va a multiplicar la semilla que esté sembrando si da generosamente Dios va a multiplicar la semilla que esté sembrando bien la Biblia dice que Jesucristo se hizo pobre para enriquecer a muchos 2 Corintios 8 9 y los macedonios o sea los de Filipos se dieron al Señor y luego se dieron a los santos la Tsunamita tenía para hacer un pan una torta frita y comer ella y su hijo y dejarse morir sin embargo le dio primero a Eliseo y y no se murió y no se murió bueno el punto 6 administración o del que preside Romanos 12 8 1 Corintios 12 28 es la capacidad de gobernar en la iglesia que es entonces la capacidad de gobernar en la iglesia esto lo vemos en la vamos a verlo después cuando veamos administración de la iglesia qué quiere decir presidir administración es que preside presidir quiere decir estar en pie delante de estar en pie delante de cualquiera que esté que tenga un don para guiar un carisma de líder de guía de ir adelante entonces qué tiene que ver esto con el ejercicio del liderazgo en la iglesia ejercicio del liderazgo en la iglesia de tener ese carisma esa gracia que la gente te sigue porque te sigue porque el Espíritu Santo te dio ese carisma esa gracia de liderar de guiar entonces tienes una responsabilidad muy grande vas a tener que rendir cuenta de cómo lo hagas entonces tiene que hacerse con humildad con responsabilidad con conocimiento de la palabra de Dios con solicitudes es decir con diligencia con sinceridad con entusiasmo no en forma perezosa no a medias ayudar el don de ayudar es interesante el don de ayudar ayudar ¿qué es ayudar? 1 Corintios 1228 ayudar el que ayuda es un don del Espíritu ayudar es dar de lo que yo tengo tanto en el orden espiritual como en el material doy de lo que yo tengo tengo un sándwich te doy la mitad del sándwich te ayudo necesitas tener una entrevista de trabajo y no tenés para tomar el colectivo bueno de lo que yo tengo busco los pesos y te lo doy para que puedas tomar el colectivo te ayudo a ir a la entrevista de trabajo es muy interesante este puedo ayudar en el avance de la obra del Señor y no es solamente el diezmo ayudo en el avance de la obra del Señor cuánto han donado cosas cuánto nos han donado a nosotros cosas en la facultad bíblica cuánto nos han donado cosas en la facultad bíblica las primeras 40 sillas las primeras 40 sillas que tuvo la facultad bíblica la donó un hermano que se llama David Tuñón las primeras 40 sillas que tuvo la facultad bíblica en el primer grupo hace tantos años ahí en Córdoba capital en la avenida Colón 40 sillas las donó David Tuñón el pizarrón que teníamos que ahora lo tiene la comunidad de fe de Cosquín ese pizarrón fue donado y fueron los hermanos un pastor con los hermanos de la iglesia a hacer los agujeros para colgarlo después el escritorio que teníamos que también lo heredó la comunidad de fe de Cosquín esa mesa larga fue donada cuántas donaciones miren la pantalla que nosotros bajamos automática ahí que se tenía un resorte adentro una pantalla para proyectar los powerpoint hermosa Daniel Ceballos nos donó el ingeniero Daniel Ceballos el hermano Daniel Ceballos esa pantalla cuántas cosas eso es ayudar ellos ayudar qué hermoso que es qué hermoso que es que podamos recibir ayuda y dar ayuda porque no está hablando de recibir acá el don es dar ayuda el don es dar ayuda el apóstol Pablo le exhorta a los a los ancianos de Éfeso a trabajar y ayudar a los necesitados a los débiles dice y nos recuerda que Jesucristo dijo más bienaventurado es dar que recibir y el problema está que usted lo busca en los cuatro evangelios y nunca va a encontrar que Jesucristo dijo esas palabras nunca en los cuatro evangelios no lo busquen búsquenlo búsquenlo ya que está aprendiendo búsquenlo no está en ningún evangelio estas palabras más bienaventurado es dar que el Señor Jesús dijo más bienaventurado es dar que recibir no está o sea que eso es lo que ellos habían escuchado pero que no quedó transcripto en las escrituras que si lo dijo por supuesto pero lo habían escuchado pero ninguno de los evangelistas lo transcribió y fue transcripto acá entonces hemos terminado con este capítulo en la próxima vamos a seguir con el fruto del espíritu y yo creo que para hoy es suficiente ustedes que piensan ahí los que están con el pastor Enzo piensan que está bien dos horas deben tener la cabeza llena de conocimiento esto sigue lleno de conocimiento deben tener la cabeza llena de conocimiento los bendigo en el nombre de Dios en ese grupo en el grupo que está en Costa Zacate también reunidos con la televisión ahí arriba en cada lugar donde están reunidos y atendiendo a las enseñanzas de las escrituras es conocimiento conocimiento los bendigo los bendigo en el nombre de Dios les agradezco siempre les agradezco siempre les agradezco por por acompañarme por ser sensibles a la voz de Dios ser sensibles a la necesidad de este tiempo de escudriñar las escrituras estamos en el tiempo de ser nobles y nobles en el nuevo testamento eran aquellos que escudriñaban las escrituras para ver si las cosas que el apóstol Pablo enseñaba a ver si eran así o no eran así escudriñaban las escrituras este es el tiempo de escudriñar las sagradas escrituras para todos ustedes todos los que me están viendo aún los que no no tienen el hábito de seguir las enseñanzas semanalmente y que hoy por esta reunión de John Teruah en el grupo vieron la enseñanza los invito a todos ustedes todos ustedes están invitados cada lunes a las 19 horas a ver esta enseñanza a través ahí lo tiene al pie mire al pie de la pantalla a través de facultadbiblica.com o a través de retorno.tv si usted no está habituado véalo a través de retorno.tv es más fácil entra a retorno.tv y el pastor Enzo directamente hace el enlace y le pasa la enseñanza así que yo le recomiendo use retorno.tv y escriba por chat lo que necesite que el pastor Enzo le va a contestar yo les agradezco los bendigo los bendigo realmente los bendigo les agradezco con todo mi corazón de acompañarme en esta tarea de escudriñar las escrituras para servir al Señor con mayor excelencia con la mayor excelencia posible a desarrollar los dones del Espíritu Santo cada vez más procurar los dones mejores así que los bendigo en el nombre de Yahweh Dios y en la gracia de Yahshua su hijo y que el Ruach el Espíritu Santo de Dios haga luz todas estas revelaciones en su mente las haga luz en su mente las baje a su corazón las fusione con su Espíritu para que realmente seamos sacerdotes del Dios Altísimo Amén el Espíritu Santo del Espíritu Santo Gracias.